En la segunda lección del último módulo, revisaremos los metales utilizados para combatir infecciones de microorganismos. Además del cáncer, hay otras enfermedades que preocupan a la humanidad, como las infecciones provocadas por bacterias y microorganismos. Las infecciones pueden causar la muerte y han sido tradicionalmente una preocupación para la humanidad, hasta que se descubrieron y desarrollaron los antibióticos. Sin embargo, su uso excesivo en las últimas décadas ha provocado que los tratamientos actuales sean inefectivos y ha resurgido un interés por nuevos antimicrobianos, como los que tienen un metal en su estructura. La plata es un elemento químico de número atómico 47 clasificado como metal de transición y situado en el grupo 11 de la tabla periódica de los elementos, cuyo símbolo es AG. Tiene una configuración electrónica mostrada en la figura. Antiguamente se ha utilizado para eliminar bacterias, algas y hongos porque tiene una alta toxicidad para estas especies y muy baja toxicidad para los humanos. De hecho, los griegos y después los romanos almacenaban el agua y sus bebidas alcohólicas en recipientes de plata para evitar la aparición y crecimiento de moho producido por los microorganismos. También los exploradores de nuevos territorios en el salvaje oeste y Australia introducían una moneda de plata en sus bidones de agua para evitar la aparición de bacterias y hongos. Más recientemente, la plata se ha utilizado en medicina para suturar heridas quirúrgicas durante la primera guerra mundial con cables y o láminas de plata. Asimismo, durante el siglo XX se ha utilizado ampliamente plata coloidal como germicida en hospitales. En la actualidad se conocen varios efectos adversos de la plata y se ha reemplazado por antibióticos u otros complejos de plata como la sulfadiacina de plata. Este fármaco es un complejo de plata más uno con el antibiótico sulfadiacina. Se descubrió en 1960 y se utiliza como crema para quemaduras y heridas dermatológicas para evitar infecciones de las heridas y favorecer la cicatrización. Otros complejos de plata utilizados como antimicrobianos son el fluoruro de plata que se emplea contra las caries, el nitrato de plata para ciertas infecciones de hongos y la plata también se ha incorporado en catéteres y ropa de vestir para el quirófano. De todas formas, el conocimiento de los mecanismos de acción de los compuestos de plata es todavía escaso, además de generar cierta toxicidad. Así, se tiene que desarrollar todavía el campo para obtener agentes bacterianos más efectivos e inocuos para el ser humano basados en la plata. Otro metal interesante como antibacteriano es el bismuto que tiene la configuración electrónica mostrada y que presenta dos estados de oxidación, más 3 y más 5, aunque principalmente es el más 3 el más estable en entorno biológico. Una de las principales características es que tiene baja toxicidad en mamíferos, además de su bajo coste y estabilidad. En el siglo XVIII se descubrió sus propiedades beneficiosas para tratar infecciones estomacales. Ya en los 80 se descubrió el patógeno bacteriano Helicobacter pylori, que se encuentra en el estómago y en el intestino. Este afecta a la mitad de la población mundial, siendo un 10% asintomática. Actualmente se encuentran una serie de fármacos disponibles para el tratamiento de infecciones de H. pylori y ulceras peptídicas basados en el metal bismuto, como el peptobismol, el de brom y el de bonol. Sus estructuras se describen como complejos multinucleares con varios metales. El bismuto, cuyas esferas de coordinación la completan enlaces con los oxígenos de los grupos carboxilato, como los mostrados en la figura. Y con esto damos por finalizada la segunda lección del módulo 6.